Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. Estos días son días que necesitamos reforzar muchísimo el cuidado a la salud. Necesitamos estar lo más que se pueda en casa, salir solamente para lo esencial. No son vacaciones, son días y semanas que necesitamos hacer un sacrificio importante. ¿Para qué? Para evitar que se propague el virus, que es un virus, como lo hemos comentado, como lo vemos en las noticias, en la información, lo que está pasando en otros países, lo que ya está pasando en México, lo que ya nos llegó también a Sinaloa, es altamente agresivo y es muy fácil de contagiar. Hemos visto cómo han venido aumentando los casos aquí en el estado y la única manera de detener es quedarte en casa. Sinaloa, quédate en casa, resguárdate, cuidémonos. Lo más importante que tenemos es la vida, es la salud. Hay gente que todavía piensa, cree que esto no es posible, que no le va a llegar, que aquí no pasa nada. Hay irresponsabilidad. Necesitamos todos entrar y tener mucha conciencia de la dimensión del daño que esto está causando y lo que puede llegar a pasar si no nos cuidamos, si no tenemos mucha higiene. La higiene es clave, es la mejor manera de afrontarlo, de combatirlo, después de quedarte, de tener, ante todo, que estar en casa. El virus, si uno se mueve, el virus se mueve. Entonces, tenemos que hacer ese gran esfuerzo, precisamente ese sacrificio de guardarnos para que aquí en Sinaloa, como hemos tenido muchas otras adversidades, momentos muy difíciles, muy complejos, siempre hemos salido adelante. Yo estoy seguro que saldremos y superaremos con creces esta adversidad, este problema, esta emergencia sanitaria, esta pandemia a nivel mundial. Sinaloa, yo sé que vamos a… porque así son los sinaloenses. Es gente entrona, es gente muy jaladora, es gente muy generosa, hay mucho corazón, hay mucha nobleza. Y en estos momentos es precisamente cuando necesitamos estar más unidos, más cohesionados, más fuertes, precisamente para atender este gran llamado a la conciencia y sobre todo a quedarnos mucho en casa. Son días que históricamente hemos estado acostumbrados a salir, a estar de vacación, a disfrutar la convivencia social en las playas, están cerradas ya las playas, están cerrados los hoteles, están cerrados los balnearios, los parques, todos los centros recreativos, incluso determinamos también cerrar los campos de golf, porque son lugares también de convivencia. También para reforzar mucho más la atención hospitalaria, también he determinado que el Hospital Civil de Culiacán sea un hospital COVID, especialmente para atender a las personas que tienen el coronavirus, que tienen los síntomas, que tienen el problema, porque necesitamos ampliar nuestra capacidad de atención, de respuesta, y por eso es que estamos fortaleciendo su equipamiento para brindar una mejor atención. Necesitamos más camas, sí, estamos platicando también con hospitales privados, pero además de tener el nuevo Hospital General de Culiacán, que en los próximos días ya estará al servicio de la gente y que será también única y exclusivamente para la atención de COVID y que será operado por el Ejército Mexicano, este hospital, el Hospital Civil, también vendrá a complementar y a fortalecer, independientemente de tener una oferta también de camas en el Hospital General de Culiacán, en el actual, en el Hospital General, en el nuevo Hospital General de Mazatlán, en el nuevo Hospital de Los Mochis, vamos a meterle muy fuerte también, lo estamos haciendo ya para meterle mucho más al equipamiento para tener una mejor capacidad de atención a toda la gente que tenga estos padecimientos. No dejes también de llamar al call center, a quien tenga algún síntoma, porque ahí eso nos ayuda precisamente a eso, a evitar que vayas al hospital. Ahí te atienden doctores, especialistas, psicólogos también, que hemos atendido, estamos atendiendo un promedio de 250, 300 gentes diariamente, pero tenemos la capacidad para atender a muchas, muchas cientos de gentes más y eso, ellos te van a dar la orientación, la atención que necesitas, la respuesta a tu inquietud, a tu pregunta, y en caso de que se confirme el síntoma, también te van a dar las recomendaciones médicas correspondientes, no te lo da cualquier gente, te lo dan médicos, que son del IMSS, del seguro, que son del sector salud, y también médicos privados. Hay atención también especial de psicólogos del DIF, Así es que, este call center, te repito, el teléfono es el 6677-13-0063. Y adicionalmente, para cualquier información que quieras por internet, tenemos una página especial, que es la de COVID. COVID, me lo están diciendo porque no la traigo de memoria, a ver, Camacho. Es COVID.sinaloa.gob.mx, repito, COVID.sinaloa.gob.mx. Es importantísima, estos servicios, esta atención, y realmente, sobre todo, el reforzar nuestros cuidados. Es la manera como vamos a evitar que esto siga creciendo. Yo tengo toda la confianza y el reconocimiento. Me siento muy orgulloso de los sinaloenses, de lo que están haciendo. Son días complicados, difíciles, pero vamos a salir muy bien de toda esta, porque yo sé que ustedes van a cuidarse, se están cuidando, y cuidemos a los nuestros. Secretario Encina, si quieres comentar algo. Bueno, pues, reforzar lo que dijo nuestro señor gobernador, que estamos en una contingencia en la cual depende mucho de la participación social. Seguramente que todos juntos, acatando las indicaciones oficiales, como es quedarse en casa con todas las acciones de prevención y promoción a la salud, lograremos juntos salir adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.